Bad Woman se queda sin su protagonista, Ruby Rose, abandona la serie. La actriz australiana Ruby Rose anunció este martes que no estará en la segunda temporada de Bad Woman, serie que continuará su andadura con una nueva protagonista que todavía no ha sido escogida. He tomado la muy difícil decisión de no volver en la próxima temporada de Bad Woman, dijo en un comunicado recogido por medios estadounidenses. Entretenimiento Teleurban